Bendiciones mis amados hermanos, les saluda el Pastor Mario Rivera nuevamente con ustedes y el programa Escudriñando las Escrituras. Damos gracias al Señor que hemos podido llegar hasta esta tercera semana. El día de ayer nuestro hermano Pastor Denis Contreras estuvo compartiendo para ustedes un tema muy importante acerca de la visión espiritual, de tener ojos abiertos. Este día quisiera enfocarme para platicar con ustedes con un tema que he titulado Los requisitos de la novia. Este es el tema que a partir de este día vamos a tratar de desarrollarlo y explicar algunas cosas que no son muy comunes que se le aplique. A un tema de esta naturaleza que es de suma importancia y que la mayoría de nosotros como creyentes en Cristo Jesús, siendo parte de una congregación, teniendo la identidad de una entidad místicamente femenina como es la iglesia. Sabemos que hay una meta que anhelamos poder llegar y es convertirse la iglesia en la esposa del Cordero. De tal manera que a partir de hoy vamos a tocar algunos puntos importantes. Pero quisiera más que todo anticiparme aclarando que lo que vamos a hacer es aplicar algunas formas de interpretación a este estudio para que podamos realmente ser bendecidos, poder absorber, poder llegar a la esencia del verdadero significado. Para eso vamos a utilizar, digamos, raíces del griego, del hebreo, del arameo, pero vamos también a aplicarle etimología a las palabras, obviamente. Pero quisiéramos en esta oportunidad meternos un poquito en lo que se llama la gematría bíblica, especialmente del hebreo. Y eso significa poder utilizar los valores numéricos que tienen las letras y las palabras para que de acuerdo a las letras que conforman una palabra, sacar una totalidad numérica. Y esa totalidad numérica aplicarla a algunos principios bíblicos que también nos hablan con relación a cierto número que va íntimamente relacionado pues con lo que se logra ver en esa gematría que se aplica, verdad? En este caso al tema de los requisitos de la novia. Eso me ayudará para que nosotros no pues caigamos en el error que hasta el día de hoy se comete de interpretar algo tan importante como es hablar acerca de la novia de Cristo y que se le añada solamente pensamiento humano, interpretación humana que no tiene nada que ver con un contexto, vuelvo a la carga, de una etimología bíblica que no tenga nada que ver con el significado de ciertas raíces de palabras del hebreo o del griego, sino que es específicamente su interpretación humana que le beneficia solamente al que enseña, porque aplica ciertos pasajes que son textos fuera de contexto, fuera de un contexto bíblico y fuera de un contexto cultural. De tal manera que entonces hoy nos vamos a enfocar a platicar de eso y quiero decirle que la razón por qué hemos llamado los requisitos de la novia es para que nosotros podamos desde esa frase el significado de que es un requisito. Voy a ponerlo en este momento para que tengamos más o menos la idea de lo que es un requisito. Un requisito es una condición necesaria para tener acceso a algo o para que una cosa suceda. Eso quiere decir requisito en un diccionario celular y la palabra requisito que proviene del latín requisitum significa pretender o requerir alguna cosa. Oiga esto pretender o requerir alguna cosa. Entonces vamos a ver cuáles son que aquellas cosas que tienen que ser llenadas por el creyente que pretende ser o llegar hasta la meta final de ser una esposa en Cristo. Entonces quiero ir a Efesios capítulo 5 verso 32. Este es el pasaje que vamos a utilizar. Dice ahí el apóstol Pablo, pues en este pasaje está dirigiéndose a los matrimonios, está hablándole a las parejas de la iglesia de Éfeso o a los efesios, digamos. Y entonces él les está hablando respecto a algunas responsabilidades y algunos derechos del trato, etcétera, que en una relación matrimonial debe de prevalecer para que se mantenga eso una relación saludable. Sin embargo, me llama muchísimo la atención que cuando finaliza toda aquella, digamos, lista de recomendaciones, hace una declaración que es la que estamos leyendo en Efesios 5.32. Dice él, grande es este misterio. Cuando después que ha dado todos los consejos, dice, grande es este misterio. El matrimonio es un misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces todo lo que explicó de cómo debe de ser una relación matrimonial, de cómo debe existir el trato, los derechos y las responsabilidades, entonces introduce también el misterio. El misterio de Cristo y la iglesia. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces aquí él está resaltando la palabra misterio y entonces esto me lleva a ver, por ejemplo, que la palabra misterio es una palabra que pues aparece 22 veces en el Nuevo Testamento y que termina hasta en el libro de Apocalipsis. Y esa palabra es musterión del griego que quiere decir secreto, quiere decir obviamente misterio y es algo que estaba oculto antes, pero que ahora es revelado. Eso quiere decir musterión de la palabra misterio, algo antes oculto y que ahora ya es conocido. Entonces, basado en eso, en esta declaración de Efesios capítulo 5, verso 32, es obvio que no podemos nosotros pasar por alto de que la conclusión para que él llegue a este un misterio muy grande, nos deja ver que es importante considerar las cosas que él mismo cita con relación, repito, a la relación matrimonial. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros queremos saber bíblicamente acerca de los requisitos de la novia, no podemos pasar por alto que están implícitos en parte y en su mayoría en este capítulo de Efesios 5. Y entonces ahí me llama la atención que desde el versículo 23, note usted, cuando él comienza a hablar al matrimonio hasta el versículo 32, donde concluye diciendo grandes este misterio, hay 14 cosas y esto es extraordinario, 14 cosas que nos explican la relación de Cristo y la iglesia. Y ahí se encuentran los requisitos de la novia. Del versículo 23, repito, al versículo 32, hay 14 cosas que el apóstol menciona que son acerca del trato, derechos, responsabilidades del uno y del otro. Y entonces estas 14 cosas se vienen a establecer como los requisitos de la novia. Ahora miren, me llama la atención esto, la importancia de este tema que estamos apenas introduciendo. Uno de los pasajes que quiero añadir, porque estamos hablando de Cristo y la iglesia, de la relación de Cristo y la iglesia, de cómo debe de ser la iglesia que quiere llegar a la meta final de ser una esposa, cómo debe de ser su forma de corresponder, su forma de responder, su forma de vivir, su forma de actuar, esperando que venga el amado y el amado que es lo que le ofrece, que es lo que le garantiza, que es lo que quiere de ella. Entonces, basado en eso, quiero comenzar también a considerar un nuevo pasaje y esto lo encontramos en Efesios capítulo 1, verso 2. ¿Por qué es importante esto? Porque como el misterio es Cristo y la iglesia, grande es este misterio. Pero yo, dice el apóstol Pablo, me estoy refiriendo a Cristo y a la iglesia. Después de los consejos, perdón que repita tanto esto, porque este es la base. Después de dar consejos de la relación matrimonial, entonces él concluye diciendo, grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia, por si nos quedaba una duda de que el misterio es el matrimonio o el misterio es Cristo y la iglesia. El misterio es Cristo y la iglesia, la unión, pero en la base de las 14 cosas que empiezan desde el versículo 23, que tiene que ver con derechos y responsabilidades de la novia. Pero entonces, note usted que el número 14 de estas cosas que yo le llamo requisitos de la novia, las 14 cosas que Pablo le aconseja al creyente de Efesios. Estas 14 cosas son el resultado en primer lugar de lo que dice Efesios 1, 22. Quiero que usted note lo que dice aquí. Y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo. Nosotros somos solo pastores de una congregación, apóstoles de una congregación o de una misión. Pero la cabeza es Cristo, que quede claro. La cabeza es Cristo. Y dice, la cual es su cuerpo. Es decir, la iglesia es su cuerpo. Y esto me llama la atención. La iglesia es su cuerpo. La iglesia, entonces, al ser su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Oiga, qué interesante. Entonces, aquí me llama la atención que de las 14 cosas que están mencionadas, del versículo 23, en Efesios 5, 23, hasta el 32, 14 cosas, repito, 14 cosas, veo yo que en este pasaje surge un número importante que es el número 7. Usted sabe que en el estudio de los números bíblicos, el número 7 es utilizado para hablar de perfección, pero también para hablar de plenitud. Ok, entonces, y se menciona dos veces en este pasaje del verso 22 al 23 de Efesios 1, aunque no dice ahí el número 7, pero está la palabra plenitud. Y la palabra plenitud, en gematría bíblica, su valor numérico es 7. Pero entonces dice que la iglesia es la plenitud. Oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo, que aquel Jesús, que es la cabeza de la iglesia, y que termina diciendo el verso 23, que él llena todo, él llena todo, porque él es Dios, Jesús es Dios. Él nos llena a nosotros, sin embargo, la iglesia también lo llena a él. Interesante, el que lo llena todo, el que nos llena plenamente, el que hace que nosotros alcancemos la plenitud, Jesús, cuando nos llena, él hace que nosotros lleguemos a la plenitud, porque él nos llena. Sin embargo, dice el verso 23, que también la iglesia lo llena a él. Mire que interesante, Jesús, la cabeza de la iglesia, nos llena a nosotros, hace que nosotros seamos plenos, lleguemos a la plenitud, pero dice también que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces estamos viendo ahí que plenitud y plenitud es plenitud una vez 7, valor numérico, y plenitud otra vez 7, 7 y 7 es 14. Entonces aquí se suma otra vez el número 14 con las 14 cosas que Pablo menciona en Efesios capítulo 5 del versículo 23 hasta el 32. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque quiero enfatizar en esta serie que los requisitos de la novia son 14 cosas, porque el número 14 tiene que ver con Cristo. Ahora, veamos algunas cosas que se mencionan en Efesios 5. Ya leímos el pasaje, Efesios 5, por ejemplo, usted mira hacia un lado, vamos a ver en amarillo los números que nos hablan del versículo donde se cita eso de Efesios capítulo 5. Entonces, el primero de la lista de arriba hacia abajo, ahí se menciona en el verso 23 que Cristo es la cabeza de la iglesia. Luego, otra vez en el versículo 23, dice que Cristo es el salvador de la iglesia, cabeza y salvador de la iglesia. En el versículo 24, que la iglesia debe depender en todo de Cristo. Ahí está, usted lo tiene que leer. Yo he hecho esa composición de requisitos, he hecho esa composición basada en lo que he sustraído leyendo esa palabra. Entonces, versículo 24, la iglesia debe depender de Cristo. Versículo 25, Cristo se entregó por ella, derechos y responsabilidades. Versículo 26, Cristo santifica a la iglesia con el lavamiento de la palabra. Nosotros podemos ser ministros muy versados, muy elocuentes, muy poderosos en la palabra, con revelación, con rema, pero no es nuestra la palabra. No podemos jactarnos que mi palabra, la palabra que predica Mario Rivera, es la palabra que lava la iglesia. La palabra siempre tiene que ser de Cristo. La hablemos nosotros en idioma inglés, español, la hablemos, digamos, en francés, la hablemos en italiano, cualquiera, cualquiera que sea el ministro. La palabra es del Señor porque Él es el que nos la ha dado. Cristo, si y si Él nos la ha dado, tiene poder para limpiar a la iglesia, pero no es de Mario Rivera ni de ningún hombre, sino que de Cristo. Porque el principio es de que Él es el que santifica con el lavamiento de la palabra. Otra vez el verso 26, Cristo limpia la iglesia con el lavamiento de la palabra. Una cosa es que la santifique y otra cosa es que la limpie. Luego el versículo 27 dice Cristo, también ahí podemos sustraer que Cristo recibirá la iglesia para sí mismo, para sí mismo. O sea, de que aunque no lo veamos al Señor todavía con nuestros ojos, eso no significa que no está presente. Ahí está el espíritu del Señor. Ahí está el espíritu en la palabra de Cristo que nosotros predicamos. Ahí está el espíritu. Por eso el mensaje tiene que ser cristocéntrico. Tenemos que poner a nuestro Señor Jesús como lo principal, la cabeza, para que la gente mire al Señor, para que la gente ponga sus ojos en el Señor y no la ponga en los hombres. Porque cuando pone su mirada en los hombres y el hombre falla, se va a desilusionar, se va a decepcionar. Porque aún nosotros estamos en proceso también de ser también cada día perfeccionados. No nos han salido alas de ángeles a nosotros o de querubines, menos de serafines. No nos han salido. Somos tan humanos. Tenemos batallas. Tenemos lucha. Por eso no podemos usurpar la posición de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que darle a Él la honra y la gloria. Entonces, la gente pone la mirada en los hombres y los hombres fallan y se decepcionan. O la gente pone la mirada en los hombres y los eleva, hermano. Los pone en una cima y los idolatra muchos. No puede ser porque son 14 requisitos que debe de cumplir la que se va a casar con el Señor. Pero tiene que ver con relación, con intimidad, con lo que cree, con lo que espera, con lo que oye, con lo que sabe de Él, con lo que experimenta del Señor Jesús. Todo tiene que ser enfocado hacia el Señor porque es el misterio de Cristo y la iglesia. El misterio también, si lo puedo llamar así, de que aquel que nos llena todo, que nos hace ser plenos, que nos hace llegar a la plenitud, la iglesia lo llena a Él. ¿Eso qué significa? Pues lo llenamos glorificando su nombre. Lo llenamos adorándolo. Lo llenamos a Él, hermano, no permitiendo que nada se ponga a la par de Él. Él es único. A Él sea la gloria. Él es la cabeza de ángulo de todo edificio. Él es la piedra angular. A Él es el que tenemos que ver. Entonces, aquí estamos hablando solo de siete cosas. Pero si seguimos adelante con el resto de las otras siete, entonces vamos a ver la suma de 14. En el verso 27 dice que Cristo está siendo gloriosa la iglesia. En el verso 27, nuevamente, podemos resaltar ahí que Cristo la está haciendo sin arrugas. En el versículo 27 también la está perfeccionando. Ahí mismo, en el versículo 27, Cristo la está haciendo sin mancha. Ahí mismo, en el versículo 29, Cristo nutre a la iglesia. En el versículo 29, otra vez, Cristo cuida a la iglesia, la protege. Y en el versículo 31, la iglesia es una con Cristo. Ahí terminó en el versículo 31 y 32. El misterio de Cristo y la iglesia. La iglesia es una con Cristo. Si al cumplir estas 14 cosas, está lista para casarse. Ahora, 14 cosas. Tomada de Efesios 5, 23 al 32. Y yo le decía entonces a usted que plenitud, valor numérico, la palabra plenitud o significado en número bíblico, 7 habla de plenitud y se menciona dos veces, aquel que lo llena todo, plenitud, y la iglesia es la plenitud de él. Entonces, estamos hablando de 7 y 7 igual a 14. Entonces, no cabe duda que el significado del 14 está íntimamente relacionado con la novia. Esto es importante porque el número 14 tenemos que considerarlo nosotros como requisitos porque hay muchas bases bíblicas que le voy a presentar ahorita y esta es a manera de introducción. Por ejemplo, la importancia de integrar, oiga esto, la geneología de Cristo con la gematría. En este caso, de lo que estamos hablando, de el número 14, de 14 cosas que usted las leyó conmigo, basado en plenitud y que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Hay una relación muy fuerte del número 14 de nuestro Señor Jesucristo. 14 cosas que la iglesia tiene que cumplir como requisito. Ahora, para que usted pueda comprenderme un poquito más, quiero ponerle esta tabla. Esta tabla es donde nosotros podemos ver los valores numéricos. Usted mira de su lado derecho hacia la izquierda, es como se lee el hebreo. El hebreo no se lee como nuestro español, que leemos de la izquierda a la derecha, sino que el hebreo lee de la derecha hacia la izquierda. Entonces, está ubicado ahí letras que son formas del hebreo moderno, son formas. No son símbolos como el hebreo antiguo. Entonces, paralelamente a cada forma que son letras, está un número. Esos números son los valores numéricos de cada letra. Y se lo pongo para que usted vea entonces hacia dónde vamos aplicándole gematría bíblica al número 14, que ya lo empecé a mencionar gematría bíblica en Efesios 1, donde se habla de plenitud, de aquel que lo llena todo y la iglesia llenándolo. Ahí está la palabra plenitud, 7 y 7, 14. Entonces, ese número tiene que ver con Jesús. Se lo voy a comprobar en un momento. Ya leímos las 14 cosas que dice Pablo en Efesios 5, del 23 al 32. Pero entonces, aquí podemos ver, solo para tener una idea de cómo es que se aplica eso, esta es una tabla de los valores numéricos del hebreo. Por ejemplo, el número 1 corresponde a la letra Alef, la primera del alefato hebreo. Originalmente eran 22, ahora han llegado hasta ser 27 letras del alefato hebreo, 29. Pero originalmente eran 22. Entonces, la primera corresponde a la alef, vale 1. La segunda corresponde a la bet, vale 2. La tercera corresponde a la letra jimel, vale 3. La cuatro corresponde a la letra dalet, vale 4, perdón. La quinta letra es la letra hei y vale 5. Y así sucesivamente, la sexta es la yod y vale 6. Y así la 7 es la letra zayín. Entonces, usted mira que esos números no es que estoy contando el orden cronológico de la letra, sino que son los valores numéricos. Si usted quiere, nos pasamos al último cuadro, donde está el número 100, 200, 300 y 400. Por ejemplo, el 400 es la última letra del alefato hebreo, la 22. La letra 22 es la Tav, la Tav, su valor numérico es 400. La anterior a esta sería la penúltima letra, es la letra zayín, su valor numérico es número 300. Ok, basado en eso, entonces quiero decir que cuando vamos a entresacar la relación que tiene la iglesia con Jesús, 14 cosas, vamos a usar estos valores numéricos que le estoy poniendo en este cuadro. Y esto es algo bíblico, esto era aplicable. Los judíos, digamos, del nuevo pacto, utilizaron mucho aún para dejar escrita algunas cosas, entre ellos el apóstol Juan, por ejemplo. Me llama la atención que aunque Juan escribe o nosotros lo leemos en griego, pero ahí él está aplicando una gematría en lo que es el alfabeto griego, el alfabeto griego. Por ejemplo, le voy a poner el pasaje, Apocalipsis capítulo 13, verso 18. Este griego, está escrita en griego. Entonces aquí lo que leemos nosotros es la gematría del griego. Entonces dice Juan, Juan utiliza el mismo sistema de interpretar las letras o las palabras utilizando el sistema de los números. Dice Apocalipsis 13, 18. Aquí hay sabiduría, el que tiende, el que tiene entendimiento. Esta versión dice calcule el número de la bestia. Otras versiones dice que cuenta el número de la bestia, porque es número de un hombre y su número es 666. Entonces utiliza 666, que el 666 vamos a explicarlo más adelante, digamos, qué letra correspondía. De hecho, cuando nosotros en un tiempo se habló muchísimo de eso, que cuando nosotros en el griego escribimos el número 6 con letras es la W, la W. Y entonces se hablaba que cuando nosotros escribíamos alguna dirección en el internet, estábamos utilizando 3W, digamos, triple W punto y el nombre punto ORG o punto com. Y entonces ahí en eso iba 666. Ok, pero lo que quiero ahorita más que todo es enfocarme en los valores numéricos. Ya el tiempo se me fue, pero quisiera solamente introducirlo, si es necesario, cómo el número 14 va relacionado con Cristo y con lo que él ama. Entonces, uno de los pasajes que para mí ha sido significativo, ha sido de mucha revelación, me ha ayudado muchísimo, incluso para hablar de que nosotros somos la suma, hablando como seres humanos, somos la suma, ya no necesariamente o únicamente de 14 personas, es decir, ancestros y que yo soy la suma de ellos, el número 15, sino que nosotros somos la suma de 42 personas. ¿De dónde la sacamos? De este pasaje que le voy a poner en un momento, pero antes, perdón, no le puse el pasaje, siempre se me pasa, estoy trabajando con la pantalla que usted está viendo y con mi computadora también para ir paralelamente y entonces a veces dejo atrás lo que usted tiene que ver. Entonces, ahí está el pasaje que le mencionaba, Apocalipsis 13, 18. Calcule el número de la bestia, porque el número es de un hombre y su número es 666. Ok, dicho eso, entonces paso al siguiente del cual estaba hablando, de que este pasaje a mí me habló cuando el Señor me empezó a inquietar para que le prestara atención al tema de la epigenética y de tal manera entonces me di cuenta que nosotros somos la suma de 42 personas y las 42 personas están plasmadas en Mateo 1, 17, donde entonces ahí se habla tres veces 14, pero esa es la genealogía de Jesús, genealogía, la genética de Jesús. Pero entonces ahora veamos cómo está también este número 14 enfatizado con Jesús y con el amor que tiene a la iglesia. Y termino con esto, por ejemplo, dice de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Entonces aquí se enfatiza mucho con el número 14. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ahí se nos habla de tres grupos de 14 generaciones, dándonos un total de 42 generaciones de patriarcas. Antriarcas como ancestros de David, de perdón, de Jesús. Y entonces desde Abraham pasando por David, pasando por Jesús. Entonces esto es importante porque el número 14 tiene que ver con Cristo, pero mire desde dónde lo estamos sacando, de la genealogía de Jesús. Entonces, si yo le aplico a esto, 14 más 14 igual a 42. Entonces, la razón de describir estos tres grupos de 14 generaciones para anunciar, en primer lugar, que se han cumplido los tiempos de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque ahí solo aparecen 41 nombres. Esto es interesante, hay que contarlo. ¿Y aquel espacio quién lo llena? Vamos a hablar en esto, porque es importante y tiene que ver con los requisitos. Ahora, volviendo al mismo punto de esto, entonces, quiero solamente mencionar uno de los nombres. Por ejemplo, si ponemos de nuevo el pasaje, y el pasaje comienza a decir, de manera que todas las generaciones, desde Abraham, menciona primero Abraham. Y entonces, veamos el 14 plasmado en la genealogía de Jesús, y que habla el número 14 de Jesús, 14 son los requisitos de la iglesia, 14 es el número de plenitud, en la totalidad de 7 de Jesús llenando la iglesia, y la iglesia llenándolo a él. Usted lo leyó conmigo, y entonces ahora, el 14 toma vida para nosotros, como requisitos, que yo no puedo poner un número, decir, son 5 requisitos, son 10 requisitos, inventándonos. Son 14 porque tengo base, utilizando toda esta forma de interpretación. Ahora, el primero es Abraham. Cuando nosotros le aplicamos valores numéricos a la palabra Abraham, o al nombre Abraham, nosotros podemos ver que su totalidad es 248. ¿Cómo se aplica? Por ejemplo, el primero se escribe sin vocales, solo utiliza consonantes. Entonces, Abraham, sin vocales, está compuesto con las letras Aleph, la primera, que su valor numérico es 1, luego Bet, que su valor numérico es 2, que sería A y B, luego la Resh, que su valor numérico es 200, luego la Hei, que corresponde a la H, su valor numérico es 5, y la última, su letra es Mem, su valor numérico es 248. Usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver el número 14? Entonces, si usted me está diciendo que el nombre de Abraham sin vocales se compone con las letras Aleph, Bet, Resh, Hei y Mem, y estas al sumarse dan 248, pero entonces apliquémosle este principio. El principio es que cuando sumamos 2 más 4 más 8 igual a 14. Entonces, ahí podemos ver el significado de que como ancestro de Jesús llevaba el número 14 plasmado en toda la genealogía para que esa fueran los 14 requisitos de la iglesia. Entonces, la razón de describir esos 3 grupos de 14 generaciones son para anunciar que se han cumplido los tiempos de Dios para el retorno de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Mis hermanos, hasta aquí nomás llego con esta primer parte. De ahí nos toca hablar de David, porque es de Abraham a David, otro 14. Entonces, lo dejo aquí y lo invito para que usted nos siga acompañando, escudriñando las escrituras. Por eso este segmento se llama escudriñando las escrituras, porque vamos más allá de lo tradicional. Estamos aplicando gematría bíblica, estamos aplicando valores numéricos, entendiendo el significado de los números, entendiendo el significado de los nombres, de las palabras, para poder ir sacando las 14 cosas. Esta temática se vuelve interesante, los requisitos de la novia. Lo invitamos para que nos acompañe también el próximo, el siguiente día, donde vamos a seguir con la segunda parte. Entonces, esperamos que sea de bendición, escríbanos y denos sus comentarios, y sé que va a ser de mucha edificación. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.